Pues que es en Sabanuchis Gamer, estamos jugando un título de la Xbox, de la primera Xbox De la primera Xbox, que se llama... Ninja Gaiden, pero la versión Black De la compañía Extinta Tecmo No, no está Extinta Extinta Tecmo, dije yo Bueno, está bien, ese es Extinta Pero para mí, para el dragón, ya tienes que... No, 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 yo lo voy a hacer cuando yo quiera Ah, ok Andas muy mandando últimamente, ¿no? O sea... Yo no sé si servirme a otra de por lo que la sé ¿Ya dio? No A lo mejor no está... Ahí está, ¿no? A ver, dime Según yo sí lo probé Ahí está, sí, sí, ya Ahí está Fíjate que, ¿en serio? ¿en serio es para la primera Xbox? Sí, sí Yo jugué nada más este... Bueno, vamos a presentar y te voy a ir practicando Primero empezamos y ya después... ¿Primero Ninja Gaiden? ¿O ya había salido una...? Yo conocí un Ninja Gaiden, pero es de arcade Es que los primeros son de arcade, de NES y todo eso Esta es una versión de Xbox, o sea, ya era el 2003 Pues vamos a jugar Ninja Gaiden del primer Xbox El primer Xbox Híjole, nuestro primer gameplay del Xbox Iniciamos Este juego es el de arcade, gusta Es porque es muy arcaica ¿Estos juegos de qué tratan? Pues igual es un hack and slash Ajá Diseñado específicamente para el primer Xbox Que obviamente toma muchas influencias de Devil May Cry Para este tipo de género Este juego salió exclusivamente para el primer Xbox No salió para otra consola Obviamente después hubo ports para Play 3 Pero ya cuando salió el Play 3 Uy, chupita mamá No, espérate, te detenido ¿Neta es del Xbox, güey? Sí, del original ¿Me lo juras, güey? Sí ¿Por qué? ¿Me dices que es el gráfico por los gráficos? No veo muy cabrón para ser del Xbox Acuérdate que el primer Xbox era muy superior técnicamente a Playstation 2 y a Gamecube Pero se me hace como un juego de 360, güey Neta, güey Se me hace como un juego Se me hace gráficos de 360, güey No, es de primer Xbox Esperemos que tengas tiempo después de tu viaje Que vengas a grabar y hacer juegos de 360 Y hacer la comparativa No mames, o sea, sí Yo, yo Ahí Por lo que te sorprendiste Sí, güey, ahorita gráficamente me quedó Porque ya probamos juegos del Silent Hill El Devil May Cry 3 de Playstation 2 Y sí se ve pixeleado O sea, no quiere decir que este no se vea pixeleado Pero se ve bastante mejor Y yo jugué Es que es lo que te iba a comentar Jugué títulos de Yo tuve el Xbox Y jugué títulos como Death Jam No sé si lo llegaste a jugar Ah, sí, sí Y se veía muy pedorro, güey Llegué a jugar otros títulos de Ya no me acuerdo de otros juegos de Xbox Pero sí se me hacían gráficamente muy primitivos, güey Ya como estoy viendo este Ninja Gaiden Se ve bastante Y corre fluido, eh O sea Sí, a 60 cuadros Pero bueno Ese era mi comentario No sé que nos tengas que agregar al respecto Mi querido Joaquín Hasta aquí me reporte, Joaquín Seguimos aquí A ver ¿Cómo se ve? Bueno, en lo que nos sigues platicando Sobre dónde surgió Ninja Gaiden ¿De qué compañía es? Capcom No, de Tecmo Se llama Tecmo Tecmo Ahorita ya se llama Koei Tecmo ¿Qué juegos ha sacado últimamente? Koei Es que Koei es la compañía Sí, has escuchado hablar de los juegos Dynasty Warriors Dynasty Warriors Ey Ah, pues son Se fusionó esta compañía que se llama Tecmo Con esta que se llama Koei Que otra vez se llama Koei Tecmo Qué originales, güey Pero bueno En lo que sigues dando vueltas a lo pendejo ahí Es que no A ver ¿Qué es para abajo? No sé, güey Yo qué chingas voy a saber Nunca he jugado en mi vida Ninja Gaiden No, porque de ahí vienes, güey Ah, sí, ay, qué tanto De hecho yo me fui hacia abajo, hacia allá Ajá No me acuerdo que agarré una mamada Pero no me acuerdo que fue Sí, a ver, entiendo Hay una puerta, sí, creo que ya me acuerdo Hay una puerta y que abres Ah, sí, pero no, no la puedes abrir Que sí, güey Sí, a ver Ay, chinga Ah, ¿qué dice? A ver Dice, la puerta será usada Con el mecanismo que tiene Entonces arriba, pasas por arriba Para abrir, ok Pasas por arriba, ya me acordé Güey, güey, pues yo nunca los he jugado Solamente los pruebo Mira cómo se ven los Ahora tú quieres probarla Oye, fíjate que Como dato Dato curioso El creador de este juego Es el mismo que hace los Dead or Alive Creo que se llama Itagaki No Ay, cómo se llama este tipo Ya no recuerdo cómo se llama Medio muy mamón Tiene un aspecto como rockstar Este Muy serio Muy sarcástico Como que no Muy petulante Y taga ¿Qué creo se llama el güey? Si le preguntan Ay, ¿por qué esto es muy difícil? Ninja Gaiden Pues es que en la vida Vas a tener Muchas Muchas dificultades ¿A poco vas a querer Que todo sea fácil? Nada se quema Así de calma Tico Y yo nada más Así todos Nada más que te pregunto Si Ah, mira Que te pregunto Si por qué lo hiciste Es difícil Pero, ¿por qué son difíciles Los Ninja Gaiden? Porque es su estilo De Itagaki Pues si te recuerdas O no si No sé si te acuerdas Que los Ninja Gaiden Igual de NES Eran muy difíciles No, nunca jugué a llegar Este Ninja Gaiden En Nintendo Solamente los llegué a jugar En el En arcade Obviamente en el arcade Pues también es Era para que perdieras ¿No? Pero no Nunca Llega a jugar Esos títulos Yo iba a buscar Un dato Pero se me fue el pedo Ya, por ejemplo Que si cargas Ah, yo no me dio Tu mamita ¿Das un madrazo? No, estás en un combo Ah, ok Es que lo veo Bastante bien Gráficamente ¿Eh? Sí, sí Es que el Xbox También el primero Estaba mucho de cabla No, güey El emulador Está muy cabrón Sí, está muy bien Porque va muy fluido No he visto No he notado Por lo menos Caídas Caídas De frames Tienes una muy buena computadora Quiere decir, ¿eh? Sí, güey Pero si me empiezas a cagar Con que Ah, le volaste la cabeza A aquel, güey Y bueno ¿Cuál es la historia De Ninja Gaiden? ¿Por qué Ninja? ¿Y por qué Gaiden? Ah, eso sí Te lo debo Obviamente no Mira, le vuelas la cabeza Pinche sádico, güey Sí, es sangriento Es sangrientón Mira, aquí me gusta más Cuando ves el piso Cómo brilla Y ves cómo se refleja Ajá Lo que sí El poder del Xbox El primero Esos reflejos ¿Verdad que sí Era por donde te dije? No Ah, bueno Por arriba Por arriba Lo que sí Ya no supe Cómo llegaste ahí Imagino que era más Por arriba Es que había una puerta ¿Y cuál es la temática Del juego? O sea ¿Llegaste a jugar La historia del juego? ¿Sabes cómo estaba el tex? Mira Lo que me acuerdo Es este Ryo Hayabusa Es de un ¿Cómo le dicen? Clan Ajá Y De los Chakai Kiryu Creo que busca venganza Por su clan Creo De los Kwanli De los De los Shinwan ¿Qué no son los Shinwan? No sé Ah, mira Por ejemplo No te sabes O sea Te dices Tú eres el muy chingón En Mortal Kombat Y no te sabes El clan de los Observer Y del Scorpion Ah, son los No, yo nunca dije Muy chingón Ah, bueno Los Shirai Ryu Ah, no No, explícame ¿No sabes? Yo tampoco Por eso te pregunto No, de hecho sí Déjame ver Es que discutí Con el Con el Cholo Una de las Una de las Características Tengo que De este juego Eran sus Gráficas Muy chingonas Y su ¿Cómo se llama? Su dificultad Perna ¿Por qué todos los Ninja Games Dicen que son bien perros? Porque está muy difícil Así de plano Sí Creo que su creador Itagaki Que también creó Dead or Alive Ajá Este, él dice Que los crea Así Es que te empezó A soltar un pinche Chor acá Este, metódico Y ¿Cómo se dice? Este Ah, mira Estoy buscando De superación Personal Pero bueno Tú sigue le diciendo Porque te quedas callado Y de mí me sacas de onda Ah, es que Todo difícil Es que está cabrón Platicar Y sobre todo En este juego Jugar y platicar Pero se ve que Le gustaba poner Mucha dificultad Al creador Pero está buena O sea, este juego Tiene dificultad alta Pero no por las razones De equivocadas Ah, ya está De los Lin Kuei Lin Kuei Ajá Y de los Sharai Ryu A ver, ¿quién es? Hanzo Sahashi Hanzo Ah, ese es Scorpio De los Sharai Ryu Eso sí, no sabía Pero nomás Se llama Hanzo Para que veas Que sí Dentro de una Una discusión Ahí con el Cholo También conoce De videojuegos ¿El Cholo? ¿Por qué dice El Cholo? Así se autonombró ¿Yo qué? Ok La verdad es que Sí me sorprende Gráficamente Cómo se ve bien finito El juego Se ve Como en HD, ¿no? Ajá ¿Y la consola no en HD? El Xbox El primero No Ah, no Pues no Pues no No Y se ve bien ¿Cuándo me compras Un Xbox, entonces? A ver Puedes ver este Verga Se desaparecen Eso está mal A ver Vamos a ver Vamos a ver Los Los Ítems Ahí me dieron vida A ver si puedo Si puedo Subirlos ¿A dónde? Ah, pues Obviamente ¿A dónde los subes? ¿Querías que dijera Para arriba? No Bueno Es que Es que Es que me estorba El techo Es que está cabrón Porque pues Subirlos para abajo Yo creo que cuesta Mucho más trabajo Que subirlos para arriba Exacto Entonces pues Pues si puedes Subirlos para arriba Porque subirlos para abajo Yo creo que está imposible ¿No? Por eso no dije Sabía Fíjate que es una Es una pregunta Ahorita que estamos hablando De subir para arriba Y bajar para abajo Es una pregunta ¿Cómo se puede decir? Estúpida No, güey Porque Bien dicha Empezando desde El plan Ay, ese ninja blanco Ay, chiquito Jotón Empezando desde el concepto De Para ti ¿Qué es arriba? ¿Y qué es abajo? ¿Para mí ¿Qué es arriba? ¿Qué es abajo? ¿De dónde partes Para saber dónde es arriba? ¿Dónde es abajo? Ah, dependiendo De tu punto de referencia Exactamente Y si nos vamos A la parte del planeta Tú no sabes Si estás arriba Estás abajo Pues Igual Depende del punto de referencia Porque por ejemplo En el universo En el universo No hay arriba Ni abajo Exactamente En el universo Que nosotros conocemos Porque acuérdate Que no conocemos Al 100% del universo No sabemos Si hay algo más arriba O más abajo Es el vacío Hay un Para nosotros Porque repito No lo conocemos ¿No? Ya te perdiste ¿Verdad, güey? Ya te sí Ah, ya Ah, es que Está en los pedos Está el logo Medio rarito Esas madres Esas madres rosas ¿Qué significan, güey? Ah, te dan tips De cómo pasar Y todo Pero tú te las estás Ante nuevo Valiendo madre Sí Pues como ya Más o menos Me sé los movimientos Me recuerda El juego Que yo Me aventé Valga la redundancia El de Ay, ¿cuál fue? Hay uno Hay uno De un ninja igual ¿Cómo se llamaba ese título? Que era de Que era de A ver, a ver ¿De un ninja? No eran ninjas Pero era de aquella época Se me fue el nombre, güey ¿De un ninja? Ah, Ghost of Tsushima Pero salieron dos Salió ese El de Ghost of Tsushima Y había otro igual De esa época Ah, el difícil Creo por Sekiro Sekiro Shadow Die Twice Ajá Y lo jugué Y me desequiló No, dije ¿Cuál, el de Sekiro? El de Sekiro Que fue el de Sekiro ¿Por qué te desequiló? ¿Por qué está pedido perro? Sí, porque no Llegó Llegó con un güey Me mataba Me mataba Y dije Ay, no, ya no me vas Y así son todos A mí me pasó Ya lo había dicho Con Bloodborne Hijo de su madre Están perros Sí Pero mucho Y no sientes Como que de repente Bueno, se ve bien Gráficamente el juego Y todo Pero no sabes Como que de repente Está medio repetitivo O sea, yo lo siento Más soso En cuanto al momento Más lento Más Más densos Más densos ¿Sí? Sí Sí, como que siento Que Devil Mackay En los momentos De Devil Mackay El escaparse El disparar con la pistola Como que te da Otra variedad Y este no, güey Como que lo siento Que, por ejemplo, ahí ¿No? O sea, que Es que siento Que Devil Mackay Es más fantasiosos Sus movimientos, ¿no? Pero estamos hablando De ninjas También son fantasiosos, ¿no? No, pero más Es posible Que a lo mejor Alguien lo haga, ¿no? Ah, que la chingo Ah, pinche chamaco necio, güey Abajo ¿Y qué se supone Que está haciendo este, güey? Vamos a llegar Al jefe de la aldea Para derrocarlo Pero ahorita me caí ¡Nah! Sí Y para abajo Para la izquierda Y para abajo Pero aquí Ah, aquí está Sí, porque se me hizo Ahí está Si hubiera sentido Que te hubieras quedado Para arriba, güey No, dije No, marcas Ah, cabrón Me la siento ahí, ¿no? Luego, a ver El lado May A ver Ya te vas a robar El del May Ay, ¿qué, güey? ¿Camina en el aire O qué pedo? Entonces no es por acá Perdónenme ustedes Si esto se llama Soliloquio Porque está abriendo Solito el changuito Ya hasta siente Que el mueble Lo ataca Estoy viendo Si no hay Estás acordando Sobre la marcha ¿Verdad, güey? No No me acuerdo No estoy Ahí está Ahí está ¿Qué me das? Oh La barota Y esta ¿Dónde la hay? Justo Para ti No queremos Ah Bueno, vamos a ver ¿Dónde tiene que meter esto? A ver, está Tiene fallas, ¿no? No es un mal juego Pero sigue Como que sigue fallando La interacción con el escenario ¿No? Como ahorita ¿A qué me refiero? Por ejemplo Los juegos de Me gustaba un chingo Y tuve esa falla Por eso yo creo que Tuvo esos grandes errores Shenmue Porque tenía muchas fallas Con el entorno ¿No? O sea, era un gran Un buen juego Era padre la historia Y todo Pero tenía muchas fallas Este, mecánicas No sé si llegaste a probar Sí, sí Pero no No me acuerdo cuál El Shenmue No, o sea Pero que fallas Ay, no me perdí Pues ya, güey La ventana Ahí es fondo Derecha No, derecha Tú otra derecha Ándale, ahí Ay, qué cabrón Si te vas para acá Te vas a caer otra vez, cabrón, eh Dale, déjalo Como que en ese escenario Nomás caen Ni caen ninjas a lo güey, ¿verdad? Ahí salen ¿Cuántos títulos de Ninja Gaiden salieron? ¿Por qué no has dicho? De, ya como modernos Pues en ese salieron Digamos dos Que es el que estoy jugando Que es el Black Que según era una versión Un poco más difícil Bueno, podías ponerle mayor dificultad El primero Porque primero nada más Simplemente se llama Ninja Gaiden No será para donde se abre Pero sin que te cae Andas Ahí Ay, pinche Draco Lo que tienes de pendejo Lo tienes de pendejo Mira ahí, mira De ahora en adelante Va a ser el Changuito Vete con el dragón Que te va a dar No, eso es para guardar juego Pinche Changuito De ahora en adelante Te vamos a llamar El Changi El Changi Carqui Y por cierto Ahorita ya para Tenemos como cinco minutos Ajá ¿Qué nos cuentas De tu gran amigo Y aliado de pedas El El Dencho Chagamuchi Ah, de Como de qué quieres saber Está guapo Pues no sé Ya no lo he visto Pues Pues sigue siendo Un Uno que se llama Un ojo Desde Alemania Con el Lanchas Pero ese ya De vez en cuanto Ajá Porque de repente Ya no graban Ahorita creo que No está dedicado Ahorita ya A los videojuegos No sé qué Trabaje el güey Pero ya he visto Que ya está Como muy amargado Tío Y más todavía Pero ya no Este Le pregunto Un día dijo Que él Como que aceptó La culpa De que Estaba viendo Un video reciente No tan viejo Que ya el token Técnicamente Lo lleva El Lanchas Lanchas ¿No? Sí O sea Era Se supone Que el primero Era el puntón Era el puntón Era una creación Entre puntón Much Y de hecho Ajá Pero en sí El que llevaba El producto Bien Era Como el dueño ¿Cómo se puede decir? Un puntón Es como nosotros Es como nosotros O sea Tú dices Es que tú eres Del CEO Pero aquí El mero mero jefazo Eres tú Para llegar Con este Pelmejo O sea Tanto pedo Para llegar Con el güey De los chacos Así es Porque dice Este güey Oh maldito Creo que es Fáil que derrotó A su maestro Es el Raiden Güey Bien mamado Hijo A ver Tu pero Llama más temprano Obviamente No puede empezar Una batalla De los chacos Y empezar A hacer Toma Y todavía Se los pone En el culo A ver Llama Llama Morgan Sí Híjole Yo creo que Se llama Morgan Como que te veo Te veo Lentón Es una vergogna Otra vez Y te estaba Comentando Del dencho Porque Dijo ese güey Dice No güey Ya me cansé De estarles Contestando Pendejadas Ya me cansé De estar Pues ya Mejor Ya no me engancho Ajá Sí es lo que dice Ahí güey Se trabó Y justamente Cuando ya Más bien Como que sí Se trabó Se trabó Es que tú Como que te enteras Le pones pausa Y luego No echas la culpa Ah mira Ahorita Me voy a aumentar La barra De energía Y por qué no te aumentas La sangre Pero no me aumentas La sangre Esa es aparte Ah es por si me matan Vuelvo a revivir Y por qué Por qué Propusiste este juego De Nila Raiden Aparte de que Te está dando La madre de los chacos Y quieres que te guste Que te dé con el palo ¿Cómo que por qué Lo propuse Para enseñar Que es un buen juego Gráficamente Se ve bien Pero yo le siento Le noto fallas A ver Nila Este juego Perfecto Una de las fallas Que a mi me cagó Más de todo Es la cámara Siento que tenía Más fallas Porque por lo menos No pierdes de vista El enemigo Que es lo más importante Yo siento En un juego De todo ese tipo De hack and slash Este también es Hack and slash Siento que es lo más importante No perder de vista El enemigo Si así pierdes de vista El escenario Pues no me preocupa Porque el escenario No me va a atacar Pero que el enemigo No lo veas No sepas dónde Te la va a dejar Cayetano Eso sí creo Que es importantito Si le gano Si le gano Sácalo Fua Ya no Me mató Y pues hasta aquí Tienes Tres minutos Tres minutos A ver A ver Me dices Del hecho Que dijo Que aceptaba Su culpa O que dices Me dijo Que eras puto No No Que él aceptaba De eso De que Que se vea enganchando Con mucha gente Que te regresaron Hasta la vez Por no quererlo grabar Por no quererlo grabar Pues nada más avanzan Para hacer tiempo Y este Eso se le llama Ser putito Putito wey Entonces dijo Que ya se vea cansado Que ya estaba Hasta la madre Que si contestaba Una cosa Era malo Y si contestaba Otra cosa Para todo Era malo No les lleno Con nada Entonces dijo Ya me cansé De estarles Respondiendo Hasta por cosas Que ni era Ni al caso Pero pues también Estamos de acuerdo O sea Como él dijo Pues si la culpa La tengo yo Por meterme hasta En 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 temas Que ni me corresponden Y si es verdad A ese wey Que ya Quería opinar de todo Cuando también estaba En la vil pendeja De todo Y entonces Pues por ejemplo Yo O nosotros No puedes hablar De un tema Que no domines Entonces Ya wey Ya me cansé Entonces ya no quiero Hablar de eso Y hasta hablar de videojuegos Ya me cansa wey Así lo dijo Así Ajá Porque este Hagas la opinión Que La Digas la opinión Que digas Si para mi Un juego es culero Y para ti Es lo más chingón Lo vas a defender Y nunca vamos a llegar A una cosa Se vuelve como temas De discusión Sin fin Y si le di la razón O sea dije Si tiene toda la puta razón Pero también me quedé Posta Pero no Eso es como que Un factor como para Amargarte la vida Ni portarte así No sé si me expliqué Si Y ahí se quedó Le dijo No pues si Pero como ve Ya le cambié El tema De los videojuegos Entonces pues Como que ahí Entendí Su lógica De decir Pues wey Ya estoy hasta la madre De todo Pero pues estamos de acuerdo Que eres el responsable De que De que todo mundo Lo haya En vez de Yo siento que En vez de haberse Ganado amistades Empatía Como que se ganó Odio De toda la gente Por su Artitud mamoncita Es que creo que Se amargó mucho Fíjate Yo sé que muchos Los critican El cofre Muchos son criticados Pero no solamente Él Todos No Pues es que Desde el momento Que estamos En frente De una cámara Te expones Al comentario De todos De todas Las que tengan La opinión En contra No tuya Pero ahora También tú eres Responsable De lo que dices Y que quieras Dar a entender ¿No? Y el momento De decirlo Y tengas Alguien Que esté En contra De tu Opinión Tampoco No significa Como que decir Güey Pues lo que yo Diga es Mi verdad Porque también Mucha gente Quiere opinar Tres cabezas Quiero opinar Desde un chat Sin dar la cara Porque no es lo mismo Que nosotros Estamos dando la cara Y dando nuestra opinión Porque al fin de cuentas Es nuestra opinión No quiere decir Que sea la verdad Mucha gente Se engancha Diciendo Nah güey Estás bien pendejo Y te empiezan A criticar Y dices Pues güey O sea Es mi opinión Y en mi opinión Y en mi mundo Y en mi realidad Para mí eso es lo correcto Que no es lo mismo Lo correcto Que para ti ¿No? Y lo hablábamos Hace rato Cuando empezamos a hablar De consolitas ¿No? De portátiles Que me dijiste Nah güey Para mí la consola Más verga Fue la La Nintendo ¿Qué? La Game Boy Advance Que te dije No güey Para mí No me dijiste La Game Color Que te dije Nah güey La Game Boy Advance ¿Qué fue la Advance? Que te dije Nah güey Esa no Entonces Pues cada quien Al final de cuentas O cuando discutimos De la Nintendo Switch Que dijiste No güey Para mí eso es portátil Y yo desde mi punto de vista Coincidí con el jefe Que te dije No güey No es portátil No En eso sí coincidimos Que tú y él Se llamaban un chingo Ajá Entonces Yo siento que Cuando nos toque Que a mí ya me ha pasado Cuando nos toque Defender un argumento Güey Ante el público Pues a aguantar vara De lo que te van a decir Y no engancharse ¿No? Pues sí También Más que nada Porque se ve Bueno Al güey sí Le han tocado Le ha tocado Soportar Sí Mucho hate Pero sí Aparte Yo sé Si por la personalidad No sé Se hizo bien amargado Neta Todo la aburre A todos no le gustan No tiene hueva Yo creo que a la gente Que lo ve Lo desespera Y por eso Lo molesta Quiero suponer Porque es el único Por ejemplo Kaki no es así Lanchas tampoco Y le llevan también G a los dos El ¿Cómo se llama este güey? El lagarto Ajá El Sí El rey ven Espérame Espérame Yo te ayudo Yo te ayudo A ver dale Yo te ayudo a ganarles Yo no sé ni cómo se llama Listo No son así O no tienen O sea Sí Sí les molesta Pero Pues nada más Hasta ahí No dicen No ya estoy Ya no voy a salir Ya no voy a hablar La chingada ¿No? Porque obviamente Es que también Están las personas Que no están de acuerdo Contigo Y pues opinan Lo que ellos piensan Pero hay güeyes Que aunque saben Que a lo mejor Tienes razón Punto Este nada más Es por estar Chingando Y hay gente Que nada más Está chingando Porque les gusta chingar ¿Hay defensa? O un este ¿Esparro? ¿Un paro? ¿Esparro? ¿No me dices Sí o no? Ah defensa Ah yo pensé Que estabas hablando Diciendo Sí con el Castillo izquierdo Es que me está bajando sangre No sé cómo parar Ah Ok Ya está Lo lima De la pinche culpa Antes de que la caigues Entonces ya tenemos El tiempo encima Ya nos pasamos Este ¿Qué? Ah es que ahí te dice ¿Quieres guardar? Sí Ahí está ya Nada más quiero ver Si le ganas Voy a A ¿Te falta un chingo? No ya Verga Pues ya valió verga A ver Se pone que lo grabé ¿No? No Intenta llegar No, no, no Espera Es dos ¿Y te regeneran la sangre o no? Ah No Como la sangre Como la turn Acuérdate que son juegos De Ahora sí que ya De la vieja escuela Y ya no es como Que ves que ahorita Ya todo se autoguarda Y ves que ahorita No me paso por no guardar Y ya ves como me regresaron Hay juegos que te matan Pero te regeneran toda la sangre Esa es mi pregunta Te matan Pues si lo vuelves a empezar Sí Pero no Mira aquí se regenera Donde tú Donde tú Como quedaste Ah pero te quedas Con la misma sangre Sí güey ¿Cómo lo guardaste? Así eran los dos de antes Llama más temprano A ver vamos a ver Si puedo Que no güey Que ese güey no se quiso morir A pesar de que le hice Todo el malazo de tu espada Y te bajó sangre No Sí te bajó sangre güey Ligeramente así Ah ves como se desapareció El otro Cámaras Ponte vergas güey Porque ya llevas media hora Y no puedes matar ¿Qué? Acuérdate que necesito el ¿Cómo se llama? Ah no Entonces vámonos Vámonos de aquí Vámonos Porque eso sí ya se pone denso Ya llevas media hora Con este pinche juego Vámonos de aquí ya Pues vale pues Este juego Fue el juego de Ninja Gaiden Para la primera Xbox Morros Para la primera Xbox Gráficamente se ve bastante bien Muy increíble Uno de los mejores juegos gráficamente Para hacer de la Xbox Junto con uno que se llama De Adoralay Stream Volleyball 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 Algo así También se ve muy bien Muy bien Muy bien pues bueno Vámonos Esto fue el Back to the game De Ninja Gaiden Ninja Gaiden Nos vemos hasta la próxima Recuerden suscribirse Darle like Activar la campanita De notificaciones Para que puedan ver Más videos como este Y el changuito Puede acabar con el jefe final Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos Dino al game over Bye bye Y recuerda Suscribirte Darle like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos Chau